Son los últimos periodistas encarcelados en Rusia, Sergei Karelin y Konstantin Gavov, ambos bajo cargos de extremismo por ayudar a grabar vídeos del fallecido opositor Alexei Navalny. Vídeos como este, que acusan a Putin de corrupción y de tener un palacio a orillas del Mar Negro. Se suman a la larga lista de informadores en cárceles rusas, como la fotógrafa Antonina Favorskaya, imputada también por extremismo tras cubrir los juicios contra Navalny. Citando un informe de inteligencia, el diario Wall Street Journal publica que Putin probablemente no ordenó de forma directa asesinar al opositor. Dicho informe no exime al Kremlin de responsabilidad en su muerte, por condenarlo injustamente y maltratarlo en prisión. El propio corresponsal en Rusia, The Wall Street Journal, lleva más de un año encarcelado. Iván Gershkovich está acusado de ser un espía estadounidense, algo que Washington niega. El periodismo no es un crimen, dijo anoche Biden en la cena de corresponsales. El presidente de Estados Unidos insta a Putin a liberar inmediatamente a Gershkovich o Paul Whelan, que lleva cinco años entre rejas en Rusia. La represión se ha intensificado desde la invasión rusa de Ucrania. Esta misma semana han detenido a otro periodista de Forbes por criticar en sus redes los crímenes del ejército ruso en Bucha. ¡Gracias!